El guapo actor Sucru Ocilz se ha unido al elenco de la serie de televisión Esa Soglan, en la que Adise y Seda Bacan compartirán los papeles principales. Ocilz interpretará al socio del ministro en la serie. El talentoso actor Sucru Ocilz, que recientemente protagonizó las series de televisión Rwundu y Mathias Tactical, estrechó la mano de la serie de televisión Esa Soglan, dirigida por Senol Sonmez, que se transmitirá por Gain. Según la noticia del periodista Virsen Altuntas, Ocilz aparecerá como la compañera de Selma en la serie, donde Adise interpretará el papel de Ceren, y Seda Bacan interpretará el papel de Selma. Y Lansen interpretará al compañero de Adise en la serie. El rodaje de la serie Esa Soglan, que se emitirá en Gain, comenzará en la segunda semana de julio. El rodaje de la serie de comedia romántica de ocho episodios tendrá lugar en Estambul. Su crew Ocilz protagonizó recientemente las películas Ask Tactics transmitidas por Netflix, y la serie Rwundu y Math transmitida por Now Television.